Lo único que podemos hacer para distraernos es venir a la plaza para dar de comer a las palomitas. Con estos ataques no te podemos hacer. No es cierto, ahora podemos viajar bien cuidados en Voltur y despertarnos como changos. El Ministerio de Justicia y la Empresa Boliviana de Turismo invitan a adultos mayores del país a conocer hermosos destinos nacionales. Voltur le ofrece visitar sitios singulares que incluyen actividades terapéuticas, asistencia médica permanente, seguro con la empresa AssistCard y tarifas preferenciales. Visítenos en Plaza Murillo, número 551 o llame al teléfono gratuito 810 70 60. Ahora sí muchachos, vamos a viajar. Voltur. Vive la experiencia Bolivia.